Con el patrocinio de El Viceministerio de Turismo es la entidad gubernamental que acuerda, ejecuta y evalúa las políticas turísticas, así como los planes y programas derivados de ésta, en conjunto con las entidades competentes de los sectores públicos y privados, con el fin de mejorar la competitividad y sostenibilidad de los productos y destinos turísticos a promover de Colombia. Frente a esta oficina se encuentra Julián Guerrero Orozco, un abogado javeriano que como Viceministro de Turismo ha trabajado por mejorar la competitividad a través de la formación y capacitación del talento humano, también para invertir en proyectos de infraestructura que le cambien la cara a las regiones. A raíz de todo lo que ha vivido este sector con la pandemia del COVID-19, de lo que están haciendo y por supuesto de lo que tienen para la región norte de Colombia, hoy en Charlas Trendy nuestro invitado, el Viceministro de Turismo Julián Guerrero Orozco. Con una charla muy trendy, muy amena, el Viceministro nos cuenta las medidas que el Gobierno ha adoptado hasta el momento para la pospandemia y la reactivación de este sector, así como los resultados que hasta el momento han obtenido, dándonos detalle inclusive de eventos específicos que de seguro van a terminar fortaleciendo este sector a futuro. Hola amigos, ¿qué tal? Yo soy Susy Carbó y nuevamente les digo bienvenidos a Charlas Trendy. En el día de hoy tenemos un invitado muy especial desde nuestra capital, el Viceministro de Turismo. Julián, bienvenido a Charlas Trendy. Susy, un placer estar aquí, gracias por la invitación. Julián tiene adelante una de las carteras que ha estado muy golpeada con esto de la pandemia, pero que también ha estado muy dispuesta a resolver. Antes de entrar en todo lo que de verdad les puede interesar a nuestros televidentes, vamos a contarles por parte tuya quién es Julián Guerrero. Bueno, además del Viceministro de Turismo, obviamente que es el cargo que ocupo hoy en día, Julián Guerrero es un abogado apasionado de los temas de conservación. Y yo creo que a través del turismo hay una oportunidad inmensa para contribuir a la conservación de este país tan extraordinario que tenemos y que los colombianos queremos cada vez más conocer, disfrutar y sacarle por supuesto un provecho legítimo económico. Yo creo que el turismo tiene esa capacidad para transformar esos territorios que anteriormente estaban afectados por temas muy negativos y que hoy en día se abren no solo a Colombia, sino al mundo. Y ese es el compromiso y lo que yo le he querido imprimir a este viceministerio. Indudablemente uno de los objetivos planteados cuando asumes esta posición es centrar a Colombia como un sitio interesante a nivel internacional, como destino turístico. Eso inicialmente cuando te posesionas. Viene la pandemia y cambia todo. Vamos a hablar un poquito acerca de eso, Julián. Si cambió ese concepto y en el caso de que haya cambiado, ¿cómo le dieron la vuelta? Bueno, pues sin duda el esfuerzo grande es de tratar de posicionar a Colombia como un destino turístico de talla internacional. Pensemos, por ejemplo, que Colombia es aproximadamente del tamaño de España, Francia y Portugal. Esos tres países tienen 135 millones de habitantes y recibieron en 2019 y los años anteriores aproximadamente 180 millones de turistas. Colombia tiene 50, no 135, y el año 2019, que fue el mejor año del turismo históricamente, recibimos 4.5. ¿Por qué lo menciono? Porque el potencial es altísimo. Podemos crecer 30, 40 veces lo que tenemos hoy en día. Pero lo más importante no es posicionar a Colombia como un turismo cualquiera, sino un turismo orientado a la calidad y a la sostenibilidad. Nosotros no podemos cometer el error de aprovechar el turismo en Colombia para desarrollarlo durante los próximos 5 o 10 años, sino ojalá durante los próximos 50 o 100 años. Y solo si ponemos el tema de la sostenibilidad en el corazón de la industria, vamos a lograr hacerlo. Pero claro, nos cogió la pandemia. Ahora, dicen mal de muchos, consuelo de tontos, pero sí, esto fue algo que afectó a todo el mundo, no solo a Colombia. Y lo que hemos hecho es un esfuerzo muy grande. Primero, en adoptar medidas de mitigación del impacto económico de la pandemia. Y por eso el año pasado, a través de los decretos extraordinarios del presidente de la República, adoptamos más de 40 medidas que tenían que ver con alivios tributarios, renta, IVA para fiscalía del turismo, impuesto al turismo, el aplazamiento de la obligación para renovar el Registro Nacional de Turismo, la posibilidad de reembolsar los servicios turísticos, incluidos los tiquetes aéreos en especie y no necesariamente en dinero. Temas que tenían que ver con el programa de apoyo al empleo formal, que afectaban o beneficiaban no solo al turismo, sino a otros sectores. Pero fueron más de 40 medidas que lo que buscaron fue aliviar esa situación. Ya en el segundo semestre, lo que dijimos, bueno, ahora tenemos que pensar en la etapa de reactivación del sector. Y por eso hicimos una estrategia en la mano de los gremios, del sector privado, de los destinos, que tiene, digamos, cuatro elementos fundamentales. Uno, el cumplimiento de los protocolos de bioseguridad y la creación de un sello de bioseguridad turística, que hoy en día es referente a nivel mundial. El sello Check-in Certificado, hay más de 2.000 empresas en el país que están o certificadas o en proceso de certificación. Los principales aeropuertos, las aerolíneas, todas las aerolíneas del país, las grandes cadenas hoteleras y, pues, miles de prestadores de servicios turísticos más. Segundo, un apoyo para la reactivación que se expresó en la Ley General de Turismo, donde incluimos algunos de los alivios que se han adoptado en fase de mitigación, pero ya en la fase de reactivación prolongada todo 2021 y, en algunos casos, 20-22. Disminución del IVA del 19 al 5% para los tiquetes aéreos, exención del IVA para la prestación de servicios de hotelería y turismo, eliminación temporal de la sobretasa de la energía, etcétera, etcétera. Tercero, fortalecimiento de las estrategias de promoción de turismo nacional e internacional. De las campañas Yo Voy a nivel doméstico y Visita Colombia siente el ritmo basado en la música a nivel internacional. Hemos inyectado recursos muy por encima de los promedios de los años anteriores, nuevamente buscando incentivar la demanda. Y, por último, el mejoramiento de la competitividad. La expedición de la primera política de turismo sostenible del país. La expedición del manual ilustrado para guías de turismo de naturaleza. La creación del visor de turismo de la mano del DANE para que, sobre la base de estadística cierta de datos duros, podamos elaborar la política pública y la prevención estratégica de las empresas. Y, finalmente, también todo lo que tiene que ver con el fortalecimiento de la capacitación a través de ProColombia y su programa de formación exportadora, en donde más que duplicamos la capacidad para llegar a todo el territorio nacional a través de una capacitación virtual en más de 120 módulos y que ha beneficiado a más de 20.000 prestadores de servicios turísticos en todo el país. ¿Luego de este tiempo ya podemos hacer un balance después de haber tomado esas medidas, Visita? Sí, claro que sí. Podemos hacer un balance y es un balance positivo. En septiembre comienza la reactivación, ¿cierto? En septiembre se da la apertura formal de la actividad turística, digamos, en general. Prácticamente la conectividad aérea doméstica va por el orden del 94%. No quiero decir que en los niveles de ocupación de los aviones, pero sí en la conectividad. Si uno compara con otros países de América Latina, Colombia está muy por encima de esa reactivación que se ha dado en otros países. A nivel internacional vamos por el orden del 46%. Cuando uno mira las cifras, más o menos estamos entre un 40 y un 50% en las cifras de pasajeros, todavía muy por debajo. Pero claro, hay que comparar peras con peras y manzanas con manzanas. No podemos compararnos con 2019, que era un año donde había normalidad. Y entonces, ¿en qué momento se va a poder unir esa iniciativa o ese proyecto inicial de mostrar a Colombia como destino turístico? Y esta pandemia y tocó hacer esto, ¿en qué momento se va a juntar y en qué momento usted cree que podrá esto comenzar a fluir nuevamente? Si hay una tendencia importante de la llamada post-pandemia, yo diría de la pandemia porque esto tenemos muchos años en los que nos tocará vivir. Yo creo que si hay alguna tendencia importante es que la gente está buscando un mayor contacto con la naturaleza. El turismo de aventura, el turismo rural, todo lo que tiene que ver con un turismo que suponga una reunión de un grupo menor de personas. Y Colombia es una potencia en eso. O sea, Colombia no ha perdido por cuenta de la pandemia nada del atractivo turístico que tiene para los viajeros del mundo. Por el contrario, se ha reforzado ese tema. En estos especiales que estuvimos haciendo en charlas, Trendy, en lo que fue la reactivación económica, tuvimos oportunidad de hablar con representantes del sector hotelero y de diversas partes del turismo. Ellos señalaban inclusive que estaban apuntándole un poco con lo que usted dice, viceministro, de que a los vecinos, de que Colombia consume Colombia. Precisamente, no solamente que de afuera vengan, sino ese momento en que estuvimos encerrados y nosotros comenzar a reactivarnos internamente. ¿Cómo ha sido esa reactivación de crear conciencia dentro de nosotros los colombianos de que en vez de irnos para afuera, vamos a quedarnos aquí? Claro, ese es un tema muy importante porque obviamente el turismo en nuestro país es una combinación de turismo doméstico y turismo internacional. Pero claro, es lógico que si el turismo internacional por el cierre de fronteras y demás, ahora hemos visto la nueva ola en Europa, por ejemplo, que ha supuesto el cierre de las fronteras nuevamente. Pues si este cae, tenemos que ver cómo incrementamos el turismo doméstico para que en el balance se produzcan unos ingresos, un consumo similar. Claro, obviamente eso es un desafío muy grande, pero por eso nos hemos enfocado de manera muy importante en el turismo doméstico y por eso hemos fortalecido las campañas. Por eso estamos viendo las campañas de Yo Voy a los distintos destinos del país. Entonces, sí hay un esfuerzo muy grande y hemos trabajado con los otros actores, con los gremios, con los destinos, con las ciudades, con sus comunidades, para generar ese flujo de turistas al interior del país. Ya ustedes se escucharon. Vamos a hacer nuestra primera pausa aquí en Charlas Trendy. Los dejamos con los resultados de la encuesta de la semana anterior y ya regresamos aquí. Más de turismo en nuestra charla. No se mueven. Charlas Trendy con Susi Charlas Trendy con Susi En Bahamar somos fabricantes de productos de aseo para el hogar y personalizados. Contáctanos. Charlas Trendy con Susi Charlas Trendy con Susi Continuamos en Charlas Trendy. Como les decía hace un momento en el bloque pasado, hablando de turismo, de turismo en Colombia, con el viceministro de turismo de esta cartera en nuestro país. Vice, ¿estuvo usted viviendo por cuánto tiempo en Tanzania? En Tanzania estuve viviendo dos años. ¿Dónde queda eso, dice? Tanzania queda en el este de África, un lugar increíble y uno de los lugares más importantes en el mundo en temas de turismo de naturaleza, los llamados safaris, en donde hay la oportunidad de ver a esas grandes especies de mamíferos que todavía quedan en algunas regiones del mundo y Tanzania yo diría es la meca de los safaris en el mundo. ¿Qué hace un abogado por Tanzania? Buena pregunta. Un abogado en Tanzania, un abogado particular porque realmente yo he sido un enamorado de la naturaleza toda la vida y había sido un sueño poder vivir en un país africano. Y tuve la oportunidad de dedicarme a temas de conservación a través del turismo de naturaleza. Yo me entrené personalmente como guía de safaris certificado y me dediqué a montar un negocio para llevar personas, sobre todo América Latina, de Colombia, en safaris alrededor de Tanzania y de otros países. ¿Es usted miembro de una asociación internacional que tiene que ver con la conservación de la naturaleza? Cuéntanos un poquito acerca de eso. Es una organización inclusive creo que de la más antigua a nivel mundial, ¿cierto? Sí. Esta organización se llama The Linean Society of London. Está inspirada en Carlos Lineo, el que inventó toda la taxonomía del mundo natural. Y se creó esta fundación, esta organización que es de las más antiguas en el mundo, en temas de historia natural. Yo soy miembro desde hace, no alcanzas a nacer, 10 años, 8 años tal vez, que trabaja en temas de investigación y de conservación de la naturaleza alrededor del mundo. Creo que eso también tuvo muchísimo que ver en la apuesta que tuvo usted con lo que mencionaba en el bloque pasado. ¿Siente tu ritmo? Siente el ritmo. Siente el ritmo. Una campaña de unos videos cortos que nos venden de manera casi que perfecta a nivel internacional. Cuéntenos un poquito acerca de eso. ¿Cuántas vistas en YouTube? No, pues muchísimas. Yo le perdí el número, pero más de 250 millones de vistas. Eso estaba viendo, que es un número altísimo. Hablemos un poquito acerca de esa campaña. Pues esa campaña fue algo muy interesante. Colombia pasó hace unos años de ser un país problema a ser un país solución. ¿Cómo sacarle el mayor provecho a Colombia en el mundo, aprovechando ese, digamos, cuarto de hora donde la tensión del mundo estaba, digamos, en Colombia por las transformaciones que habían ocurrido? Era el momento de mandar un mensaje distinto en materia de turismo. Colombia había tenido histéricamente unas campañas muy bonitas. La de el riesgo que se te quieras quedar en un momento muy difícil también para el país, valiéndose, digamos, de esa situación de riesgo, pero yendo de frente a decir, no, el riesgo es que te enamores de Colombia. Después tuvimos una campaña muy bonita que era la de Colombia Realismo Mágico, basada en la literatura de García Márquez. Pero todas las campañas, buenas o malas, tienen sus ciclos de vida. Esa era una campaña, esta última, que ya llevaba cerca de cuatro años y dijimos, es necesario repotenciar esa campaña. Pero era un desafío gigante buscar un elemento diferenciador. Cualquiera que ha participado en ferias internacionales de turismo se da cuenta que siempre es la misma foto de un paisaje bonito, alguien haciendo kayak, alguien haciendo trekking. Hicimos el ejercicio con Filipinas, Costa Rica, les borramos el nombre de los países y les pusimos Colombia. Decíamos, es la misma cosa. ¿Cómo hacer para mandar un mensaje diferenciador? Competimos no con el vecino. Hoy en día una persona que tiene dos mil dólares en el bolsillo se mete a Google Earth y dice, me voy a Alaska o a la Patagonia, a Siberia o al cabo de Buena Esperanza. Es decir, el mundo compite entre sí. Y entonces dijimos, bueno, ¿qué es lo característico de Colombia? Lo característico es esa diversidad cultural y natural. Pero sería una mentira decir que somos el único país. ¿Qué ofreces? Y soy cultura. O sea, otros países del trópico también lo tienen. Y dijimos, bueno, ¿y qué otra cosa es característica? No, lo característico de Colombia también son los colombianos. La hospitalidad, el calor humano, la alegría, la celebración de lo bueno y lo malo y lo irregular. Ni hablar, por ejemplo, de lo emblemático que puede ser el carnaval de Barranquilla, como ejemplo de eso. Entonces dijimos, ¿cómo fusionamos esas dos cosas? Y dijimos, no, es la música. Y en una palabra lo que dijimos, ¿por qué no pasamos de contar a cantar las razones para que nos vengan a visitar? Estábamos sentados en dinamita pura y no la estábamos aprovechando para el turismo. Ningún país del mundo se había valido la música de una manera tan profunda como lo hicimos nosotros. Increíble. Pero en Colombia existen más de 1025 ritmos folclóricos distintos. No solo champete y reggaetón, sino la música de los llanos orientales, del Pacífico, de la Amazonía, de los Andes, de los bambucos, las cumbias y demás. Y entonces dijimos, hagamos una campaña enfocada en la música. Y trabajamos con, ahora se me olvida, de 24 artistas colombianos, de Fonseca, Herencia de Timbiquí, Piseo 21, Sebastián Yatra, Yuri Buenaventura y tantísimos otros más. Y creamos 13 videos musicales espectaculares. De hecho, uno, el más importante, estuvo nominado al Grammy. No nos lo ganamos, pero nuevamente, para dar una escala de lo importante que fue esta campaña. La campaña anterior, y les digo que es una campaña que también fue muy buena en su momento. El video más visto de esa campaña tuvo, en cuatro años, 2.9 millones de vistas. A los seis días de lanzada la campaña, el video más visto tenía 4 millones. Entonces, dijimos, este es un tema increíble. La música como expresión de esa riqueza natural y cultural. Y la verdad es que fue un éxito. Ha sido puesto también como referencia a nivel mundial como algo muy innovador. Y llegó el punto en donde dijimos, oigan, aquí hay algo muy interesante. Propongámosle a la Organización Mundial del Turismo escribir el primer libro blanco de música y turismo. Algo similar a lo que ocurrió con la gastronomía hace 20 años. Antes nadie hablaba de gastronomía y turismo. Hoy en día no hay un solo país, así no tenga buena comida, que no hable de su gastronomía. Y la apuesta que hicimos fue, eso que ocurrió con la gastronomía hace 20 años, va a pasar con la música de hoy a los próximos 20 años. Colombia no reclama ser el único país con música, pero sí reclama ser el primero que puso el tema. Y lanzamos el libro blanco de música y turismo bajo el título La música es la nueva gastronomía. Y lo lanzamos a nivel mundial de la mano de la Organización Mundial del Turismo. Esa era la siguiente pregunta. La música es la nueva gastronomía. ¿Cómo se puede traducir eso para que alguien que nos esté escuchando en estos momentos, nos esté viendo, entienda? ¿La música se come? ¿La música cómo? Pues dos cosas. La primera, Colombia es sinestesia. Esa palabra es una palabra rara. Pero la sinestesia es la mezcla de los sentidos. Colombia no es solamente ver, no es solo oír, no es solo leer, no es solo saborear ni tocar, es la combinación de todo eso. Es una experiencia que involucra todos los sentidos. Pero digamos que más que una cosa muy profunda era un juego de palabras para generar una pullita y un picante para que la gente se interesara en leer el libro blanco. En el sentido de que también los países pueden mostrarse a través de su música. La música es un lenguaje, pero es un lenguaje que a diferencia del español o el inglés o el chino, no es necesario entender. Para uno entender un lenguaje, tiene que saber qué significan las palabras y después las puede interpretar y puede sentir. La música es un lenguaje que comunica directamente a la emoción. Recordemos, por ejemplo, la canción famosa Gangnam Style. En coreano, una canción que, bueno, aquí respetuosamente digo que no tiene nada especial musicalmente, toda la humanidad bailó al ritmo de esa canción. Tiene esa capacidad la música. Nosotros tenemos la riqueza musical más impresionante que tiene cualquier país de América Latina. ¿Qué viene, dice, para esta pospandemia, para todas esas medidas? ¿Cómo visualiza usted este recorrido de este 2021? Pues solo vienen cosas buenas, porque yo no tengo duda de que el año pasado fue el año en que tocamos fondo. Colombia es un país que se ha caracterizado por ser un país resiliente. Este país ha soportado todo y seguimos siendo una democracia fuerte, donde hay libertad de expresión, donde hay separación de poderes, donde hay talento en todo el país. Así que solamente vienen cosas buenas. Yo creo que lo que viene es pensar en esta pandemia y en esta durísima crisis, porque ha sido horrible, también como una oportunidad. Las crisis son oportunidades, para no seguir haciendo más de lo mismo. Por eso a mí no me gusta hablar, y lo digo más a manera de chiste, no me gusta hablar de la recuperación. Cuando uno recupera algo es cuando vuelve a tener exactamente lo que ha perdido. Si yo recupero mi celular, vuelvo a tener el celular que perdí. No, yo no quiero recuperar el turismo a lo que era el turismo a inicios del 2020. Yo quiero reimaginar, reinventar, recrear, reactivar el turismo. Es decir, no aspirar a tener lo que teníamos antes, sino a tener algo todavía mejor, en términos de calidad, de experiencias, de ingresos, de oportunidades, de empleo. Y yo creo que con lo duro que ha sido la pandemia, tenemos que aprovecharla para sacarle lo mejor posible. En la vida no tenemos la libertad de escoger qué nos ocurre. Nos ocurren las cosas que nos ocurren. Lo que sí tenemos es la libertad para decidir qué hacemos con esas situaciones que se nos presentan. Y los colombianos somos a prueba de todo. Y no vamos a ser inferiores al reto que nos ha planteado la pandemia. Con esta afirmación nos vamos a la pregunta de la semana. ¿Usted, como colombiano, está apoyando al sector del turismo? Los esperamos en la encuesta que tenemos en Instagram y en Facebook. Y ya regresamos. Segunda pausa y volvemos aquí en Charlas 30. Charlas 30 con Susi Charlas 30 con Susi Continuamos aquí en la parte final de Charlas 30. Dos preguntas muy puntuales porque ya el tiempo no nos da más. Vice, el último proyecto que está en camino. Hablemos un poquito de política de turismo sostenible y ese libro verde que usted tiene en sus manos. Bueno, arranquemos por la política. Colombia no tenía una política de turismo sostenible y nuevamente, como tuve oportunidad de decir, tenemos que poner la sostenibilidad en el corazón de la industria. La sostenibilidad dejó de ser filantropía, dejó de ser responsabilidad por las futuras generaciones, dejó de ser amor por la naturaleza. Claro, eso debe ser lo que nos inspira la sostenibilidad. Pero pasó a ser un elemento determinante, esencial, fundamental de la competitividad de los destinos turísticos a nivel mundial. País que no le apueste a la sostenibilidad en el turismo está condenado a desaparecer del turismo. Puede que le saque provecho por unos cuantos años, pero no va a ser un turismo, digamos, en el largo plazo atractivo. Y por eso apostamos por la política de turismo sostenible. Duramos más de un año largo trabajando en ella, buscando las mejores prácticas a nivel mundial, metiéndonos en el Comité de Turismo de la OECD. En la Organización Mundial del Turismo presidimos el Comité de Sostenibilidad de la Red Mundial Virtuoso. Fuimos uno de los países firmantes de la iniciativa de la Coalición por el Futuro del Turismo que reúne a los grandes jugadores de materia de sostenibilidad en turismo el año pasado. Y publicamos como resultado de todo ese trabajo la primera política de turismo sostenible. Ojo, no estamos hablando aquí solamente del ecoturismo, que es muy importante. La sostenibilidad aplica para todo, aplica para los hoteles, para las líneas aéreas, para, obviamente, los guías, para todo el mundo. ¿Quiénes son los destinatarios? Todos, porque esto no es una cosa del gobierno nada más, ni de los turistas nada más. Los destinatarios son el gobierno y las entidades territoriales, gobernaciones y alcaldías. Pero también son el sector privado, los gremios y todo el sector privado en la cadena de valor del turismo. También son los destinos y las comunidades, que son las que pueden sacarle el provecho más importante del turismo. Y finalmente, los viajeros. Aquí estamos hablando de temas muy importantes que tienen que ver con los sistemas de información para la sostenibilidad turística, la gobernanza. Pero seis temas que son las grandes discusiones que el mundo está teniendo en materia de sostenibilidad. Cambio climático. Uso de energías renovables y no convencionales. Administración del recurso hídrico, un recurso en el que Colombia es la sexta potencia mundial, pero que no podemos destruir. La disposición de residuos sólidos y líquidos. Y la protección de nuestra biodiversidad de fauna y flora. A eso le apunta esa política, es la visión de largo plazo, para que nuevamente le podamos sacar un provecho responsable y que el turismo pueda contribuir de manera positiva a la conservación de ese patrimonio natural, que es precisamente la razón por la que vienen a visitarnos. No puedo irme, Vices, sin preguntarle acerca de nuestra costa atlántica. Cuéntenos qué tiene preparado desde su viceministerio para nosotros. Mándenos un mensaje de mucho optimismo y que tenga que ver muchísimo con este sector, que a nosotros particularmente lo hemos sentido durísimo. No, sin duda. La costa atlántica es uno de los destinos favoritos, tanto para los turistas nacionales como internacionales. No solamente por el sol y playa. Colombia es mucho más que sol y playa en su costa caribe. Es, por un lado, la Sierra Nevada de Santa Marta, es el Carnaval de Barranquilla, es el río Magdalena. Vices, muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación de charlas Trendy, que espero no sea la primera. No, yo espero que no, que no sea la última vez que me inviten. Jesús, y felicitaciones a ti por el programa y por el extraordinario trabajo que estás haciendo. Un placer. A ustedes, muchísimas gracias por habernos acompañado. Recordarles que el próximo miércoles hay una cita aquí, a las 10 en punto, por Telecaribe, para que nos vean más en una charla muy amena. Hasta entonces. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!